¿Qué tal amigas de la ciudad de Lautaro, tanto en el sector rural como en la localidad de Pedialmón? Hoy quiero hacer, con mucho afecto y cariño, quiero saludar a todos los niños de mi querida comuna de Lautaro, de la región y del país, especialmente esos niños que cada día se esfuerzan para poder estudiar, educarse, esos niños que tienen corazón de niños, esos niños que cada día están más apegados a su mamá, a su papá, a su hermanito. Es un día especial que se lo aproxima. Este fin de semana se salió el Día del Niño en todas partes de nuestro territorio, en nuestra ciudad, la región y el mundo. Pero este año va a ser diferente, va a ser diferente porque los años anteriores lo celebrábamos haciendo actividades con juego, traíamos nieve, hacíamos actividades, digamos, espectáculos cachuleos, traíamos actividades muy bonitas y también lo celebrábamos en el gimnasio, a través de las escuelas deportivas, actividades de los valés. Siempre hacíamos actividades para celebrar el Día del Niño, a través de los colegios, a través de las mismas juntas de vecinos, de las organizaciones, de las comunidades, para celebrar el Día del Niño donde se les entrega regalitos. Pero hoy día, con esta pandemia, con estos COVID-19 que está afectando a nuestra comuna, a la región y al país, estamos muy complicados. Yo prefiero que celebremos distintos, pero conservemos la vida de los niños que tanto quiero y que tanto ustedes quieren. Así que los saludo con mucho afecto a cada uno de ustedes, a celebrar en familia, a disfrutar en armonía, que cuiden mucho a sus mamitas, a los que me escuchan y me extienden los niños, cuiden a sus mamás, que lo más hermoso que ustedes tienen es su familia, a sus mamás, a sus papás. Díganle que las quieren, abrácenla, disfruten este momento que están con ellos, estos días que Diosito los tiene ahí por esta pandemia, pero ya Diosito los va a abrir las puertas, a donde vamos a poder salir a jugar, a donde vamos a abrazarlos, a donde vamos a poder conversar con los niños, con sus mamás. Así que un saludo especial de su alcalde, amigo Raúl Chifres Díaz, el Día del Niño. Cuente conmigo como promotor de sus derechos. Este alcalde siempre va a estar preocupado y respaldando a cada niño, en cada rincón, a donde esté viviendo, a donde esté, va a cuidarlo, protegerlo. Por eso lo consideran a un alcalde amigo y siempre lo va a estar cuidando y lo va a estar protegiendo. La felicidad se protege en cada momento, la tranquilidad y la alegría se protege también en cada momento. Por eso, soy seres defensores y serán bien cuidadores de los niños de mi querida ciudad de Autónoma.